Por cierto, hablábamos naturalmente de la fabulosa ley del CSI en el que esta semana conocíamos con enorme vergüenza como uno de los implicados en el caso de la manada veía cómo se reducía su pena. Veíamos también en este programa al abogado de la manada choteándose y diciendo gracias Pam, gracias señora Montero por esta circunstancia. Yo quiero acercarme al otro lado, quiero acercarme al lado de la víctima. Esta muchacha, una muchacha muy joven, está intranquila y además acusa a Montero de reforzar el derecho de su agresor porque naturalmente está absolutamente decepcionada. Y vuelvo a unir que cuando pasó el caso de esta violación terrible que sufrió esta chica, el abogado de estos señores también les puso un detective a ver si estaba bien, si no estaba mal, si salía con sus amigas, si no salía, si estaba encerrada en casa. O sea, ese foco sobre la víctima es insostenible, es insostenible. Entonces, en el caso de la manada, con ese cambio legislativo que han hecho para que efectivamente el caso punitivo sobre, no solo que pongamos el foco en las penas, sino que ahora mismo que se empieza a que tengamos valoración penal sobre diferentes delitos que antes no entraban, como es el caso de Rubiales, o otros muchos como pasan en la vida diaria y que, hombre, pues, oye, que te anda una palmada, oye, que han dicho que no sé qué, oye, que han dicho que entonces a partir de ahí empieza a que hay una legislación y que eso, ojo, empieza a ser un delito. Y cuando empieza a ser un delito, a lo mejor esos señores que veían que efectivamente podían hacer lo que les daba la gana con total libertad porque se sentían totalmente libres y además con todo el derecho de poder violentar el cuerpo de una persona, de una mujer en concreto, y hacer lo que les daba la gana porque parece ser que no pasaba absolutamente nada, pues ahora tienen que tener mucho más cuidado. Yo quiero recordar que la ley del CSI surge precisamente a raíz de esa violación terrible grupal que sufre la víctima de la manada. Y entonces Irene Montero y Rodríguez Pam, que son las dos tipas más descerebradas que hay en el gobierno de Sánchez, y ya es decir, y ya es decir, y decir mucho, ¿verdad?, deciden hacer la ley del CSI diciendo lo primero una mentira. Y es que van a introducir el consentimiento en el Código Penal. El consentimiento, la falta de consentimiento para delitos sexuales lleva en el Código Penal desde el derecho romano. Es que son analfabetas. No, Almudena, esta, pero te dejo probarlo. Yo te he interrumpido, en esta no te he interrumpido, pero es que luego estamos en las consecuencias de la ley que venía a proteger a la víctima de la manada. Y las consecuencias, cuando pones a descerebradas a legislar, y no es lo mismo legislación que ley, porque la ley es ley si es justa, y no es justa si es ley, es un principio del derecho, las pones a legislar y cómo acaba la víctima sufriendo. Pero esta víctima y cientos de víctimas que han visto como violadores y pedrastras han visto reducidas sus penas o han sido puestos en libertad. La ley del CSI es una vergüenza.